hola hoy decidí tomar aquí mi celular para hacer un pequeño vídeo para conversar contigo para mandarte contigo esta pequeña información información o cosas que tengo por decir para ti para todos los de rcs y para todos los compañeros del deporte en general primero que todos mandarles un mensaje de cariño y de fortaleza sabemos que no es un momento fácil para todos pero es un momento oportuno para reflexionar es un momento oportuno para crecer hacia nosotros mismos sé que es muy difícil para todos nuestros atletas cambiar el chip y el estilo de vida pausar o invertir o transformar tu entrenamiento delimitándolo a un espacio más pequeño cuando normalmente usas kilómetros de vías usa una pista de un estadio o usa el gimnasio es momento para pensar en nosotros mismos y es momento para seguir educando nuestra mente estos momentos van y vienen y puede que sigan viniendo aún más por eso es importante que pienses hacia dónde vas que pienses que en los buenos momentos o cuando estás bien tendrás que ahorrar para cuando no estás mal siempre me preguntan cómo haces en la cuarentena yo les he dicho pues en cuarentena siempre he vivido desde hace veinte y pico de años como contratista independiente hoy al trabajo mañana no hay dos o tres meses sin trabajo tres meses sin trabajo o trabajas y demoras un año para pagarte no ha sido fácil tal vez el chip de mi cabeza se ha adaptado un poco al sistema pandémico de vida por eso hoy te doy una voz de aliento recuerda estás en tu casa si no estás en tu casa puede que estés pasándola en la casa de un familiar o tal vez de un amigo pero valora lo que tienes es momento que valores tu familia más que nunca es momento de valorar las amistades más que nunca es momento valorar cada cosa que teníamos en ese instante y que ahorita no podemos acceder a ellas por eso RCS en nombre de RCS te estoy invitando a quedarte en tu casa a cuidarte y a que la única forma que salgas sea por prioridad sé que es muy difícil para muchos el día a día muchos comien de lo que trabajan en un día tenemos atletas que necesitan de ese apoyo pero sabemos que vamos a salir adelante Dios hace sus cosas de bonita forma aunque a veces las recriminemos y aunque a veces nos duela pero sí de aquí aprendemos y salimos más fuerte esto no es el final esto es un momento más para crecer y créeme que de aquí saldrás más fuerte saldrás tres veces más bendecido y de ti y de ti y de lo que tienes en tu cabeza depende que va a ser el resto de tu vida así que te invito a que pongas la mejor cara que tú tienes pon levante ese ánimo levanta las ganas sigue entrenando en casa estaré llevando una que otra clase de lo que normalmente hago para los compañeros del club y me refiero a todos los los amigos no solo los del club también los de mi profesión como arquitecto no es muy fácil un arquitecto hacer teletrabajo pero lo intentamos y aquí estamos aquí estamos luchando y luchando y seguiremos luchando porque ha sido nuestra razón de ser así que muchachos arriba arriba ánimo ánimo que si se puede nunca nos hemos rendido y nunca nos ha quedado nada pequeño mucho menos esta cuarentena gracias a Dios bendiciones a todos y nos vemos en la clase chau Gracias por ver el video.